Es que ya coges esto y te mofas. Es que dices, ¡menuda mofa! Eso corre, el carrete está ahí, ¿eh? ¿Qué carrete? Ese. Hola, Jimmysons, bienvenidos a un nuevo vídeo del Google al Cine. Sí, como ya os dije, iba a intentar subir esta semana durante todos los días vídeos. Queda poco para que acabe el año y una nueva década se acabe, se esfume, se vaya. El día 27 de noviembre, The New York Times, periódico de Estados Unidos, uno de los más leídos. Si no es el más leído, no tengo esos datos, así que no lo puedo decir. Publicó la lista de las 10 películas más influyentes de la década. El vídeo va a ir sobre si están acertados o no en la elección de las películas. Eso sí, en las listas, si por ejemplo aparece una en primer lugar, no quiere decir que sea la más influyente y la que aparece en décimo lugar sea la menos influyente. No, no, son 10 películas elegidas así al azar. O sea, al azar no. Supongo que con expertos, pero que yo quiero dar mi punto de vista, mi opinión. Y quiero que os quedéis para ver si vosotros estáis de acuerdo. Quería aprovechar también para pensar las que han sido para mí las 10 más influyentes de la década o las mejores también, es un poco una combinación. Ahí haré un poco de trampa, por así decirlo. Ya que un amigo, en un grupo de WhatsApp, al que aquí mando saludos a ese grupo, las 10 mejores películas de la década. A ver, en ese momento os dije 10 que me vinieron así a la cabeza y pensé y me salieron así de repente, pero luego ya haciendo mi guión para el canal y tal. Espero que os suscribáis, que le deis like a este vídeo y que lo difundáis. Y también quiero decir que hace poco me siguió una persona en Instagram. Sé que más tengo a que esto es público, a que la gente me vea y me conozca, pero esa persona no quiero saber nada de ella. Así que, gente, si veis el vídeo se lo decís también. Dicho lo cual, suscribíos, que estamos cerquita, cerquita de las 100 personas. Y que también es satisfactorio ver que a la gente le gusta tu trabajo o si no le gustan, que lo dejen en los comentarios. Que esto también sea un feedback, que este canal, que sí, lleva mi nombre, pero también sea vosotros. Es decir, como si fuese unas cartas al director. Eso sí, igual cuando yo diga mis películas, no coinciden con la historia de la mejor de la década. Y abajo en los comentarios, pues dejéis vuestras opiniones. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. La primera película que aparece en la lista es la del francotirador de 2014 de Bradley Cooper y Clint Eastwood, el director es Clint Eastwood. Vale, aquí estoy de acuerdo con ellos porque la película me parece muy buena, muy buena trama, se basa en una historia real en la que el francotirador mayor muerte es causo de Estados Unidos, puede ser. Tampoco quiero develar mucho porque hay gente que, pues eso, tarda muchos años en ver una película. Yo, por ejemplo, El Padrino, pues la he visto hace relativamente poco y me parece una de las mejores trilogías que he visto en mi vida. En segundo lugar ponen a Los Vengadores de 2012, de Josh Whedon, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson. También estoy de acuerdo porque es la primera vez que vemos en pantalla, que yo recuerde la primera vez que vemos en pantalla, tantos superhéroes reunidos en una gran pantalla, valga la redundancia. Pero es que fue un boom. Eso cuando lo estrenaron fue un boom. No te imaginabas tú que iba a pasar eso. Y más aún con lo que ya vendría con Los Ángeles. En tercer lugar sale Blackfish, de 2013, de Gabriela con Perthwaite. A ver, bueno, esto se basa en que la ballena Tilikum se encuentra en cautiverio y ha mandado a varias personas, lo cual pone de relieve los problemas de la industria de los parques acuáticos, la relación con la madre naturaleza y lo poco nada que se ha aprendido de estos animales. Sinceramente no puedo opinar sobre esto porque no lo he visto. Cuarto, la boda de mi mejor amiga de Paul Feig. Bueno, por si no la conocéis, trata de una mujer soltera a la que su vida es un desastre, pero descubre que su mejor amiga se va a casar y no le queda más remedio que ser su dama de honor. A pesar de estar sin blanca y soltera, se enfrenta a los rituales y responsabilidades de un acompañante, los cuales desconozco totalmente. Bueno, esta igual, no la he visto, pero tiene pinta de ser una comedia romántica que no tiene mucho sentido. Así que, aún no viéndola, creo que no estoy muy de acuerdo porque existen otras películas, otras comedias y otras películas románticas en las que seguro que hay mejor que esta antes de ti. Así bote pronto. En quinto lugar ponen a Frozen. ¿Qué sabes cuál es una de las películas influyentes de la década? Según The New York Times. Frozen. ¿Cómo va a ser Frozen teniendo Toy Story 3 y Toy Story 4? Sin embargo, esta que... Una niña que lanzallero. No sé a mí, es que Frozen me parece que está muy sobrevalorada. Me quiero reír, pero no me sale porque me salen lágrimas. ¿Cómo puede ser que la película más influyente sea Frozen? ¿Que no? ¿Que no puede ser Frozen una de las películas más influyentes de la década? Me niego. ¿Es que no puede ser Frozen la más influyente? No. ¿De dibujos? No. Que sí, que ha hecho un... No te salva el príncipe, pero es lo típico. La princesita que sufre por el amor del príncipe. Que sí, que le salva a la hermana. Es lo único que cambia. Pero poco más. La chica salva a chica. Nada más. Bueno, sí. Y que ya están dejando ver lo de la bisexualidad. En plan, porque Frozen... No se me traen camisa, no me para. Hay películas de dibujos de esta década mucho más influyente que Frozen. ¡Cómo bueno! ¡Coco! ¿No más influyente a Coco? Niños normal con la guitarrica, cantando... Sexta película. Déjame salir Get Out de Jordan Pell. Aquí también estoy de acuerdo con The New York Times en que esta película sea como la más influyente porque pienso que es muy buena, la vi y me encantó. Yo no fui a ver cine a verla porque me daba un poco de miedo, pero luego es más ese terror... No llega a ser terror, es más lo psicológico, cómo juegan contigo. Así que con esta estoy de acuerdo. En séptimo lugar, Los Juegos del Hambre en Llama, de Francis Laugres. A ver, esta es la segunda película, si mal no me acuerdo. ¿Cómo puede ser Los Juegos del Hambre? La segunda película, la más influyente de la década. Si fuese la primera, te lo puedo comprar. Pero es que si vosotros, si vosotros os vais... Bueno, es un manga que se llama Battle Royale. Es una copia. Es una copia. Una auténtica copia. Pues eso, que aquí no puedo estar de acuerdo porque me parece que esto es una copia de ese manga. Bueno, que primero vienen los libros, pero me parece una copia. Así que no, aquí no estoy nada de acuerdo. En octavo lugar, Moonlight, de Barry Jenky. A ver, esta película fue galardonada con Éscar a Mejor Película. Y la verdad es que está muy, muy bien. La vi hace poco, hace relativamente dos semanas. Y me pareció muy buena, en serio. O sea, la trama está muy bien. El tema de la homosexualidad y ser una persona de color, también lo tratan muy bien. A ver, el tema del niño, los problemas que tiene con Majer Salah Ali. Es que si no lo digo así, no me sale el nombre. Me parece, eso sí que me parece un poco malo, por así decirlo, que no le diesen tanto juego a ese pedazo de actor. Así que aquí vuelvo a estar de acuerdo. La novena película es Hoja de Bon Jon Ho. La película cuenta la historia de una criatura gigante y una niña que la crió. Las cuales quedan atrapadas en mitad de una lucha de poder entre los defensores de los animales, una corporación y la ética científica. Aquí me vuelvo a pasar como dos películas anteriores de esta lista que no la he visto, entonces no puedo opinar. Sí que dicen que es muy buena, pero aquí no puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo porque no la he visto. Así que mejor cerrar la boca. Y por último, en décimo lugar, es Star Wars, el despertar de la fuerza. Es que ya coges esto y te mofas. Es que dices, menuda mofa. ¿Star Wars, el despertar de la fuerza, la película más influyente de la década? Por favor, seamos serios. Si esto lo han cogido críticos de cine, mira que yo... Que sí, que sí. Que todo lo que queráis. Pero por favor, que sí. Que volvió Star Wars tras tantísimo tiempo. Pero decir que fue la más influyente, carajo, es que no puede ser. No puede ser. Me niego. No lo hago porque no tengo vuelvo con la silla de Star Wars. Pero si no, me iría. Y bueno, una vez dada mi opinión, repito, mi opinión sobre esta lista, comienzo con la mía. Es cierto que he estado de acuerdo con estas películas, la gran mayoría. Con otras no, y otras no puedo decir nada. Pero sí que es cierto que ahora voy a hacer la mía, como ya he dicho antes, jugaré un poco con las más influyentes y las mejores. Leches, para eso mi lista. Voy a hacer lo que yo quiera, entre comillas. Las que yo voy a escoger no van a ser las mismas que las tuyas. Así que déjame en los comentarios cuáles son las tuyas o cuáles serían las tuyas. Voy a hacer lo mismo que The New York Times. Van a ir apareciendo, pero en ningún momento quiere decir que esa sea mejor, la que aparece en segundo lugar, sea mejor que la que aparece en octavo lugar. Es cierto, a él le sigo dando vueltas a lo de Frozen y aquí yo creo que... Y lo de los juegos del hambre. Y yo creo que The New York Times ha puesto muy al película de 2010 a 2019. Y esas dos primeras que le han aparecido, las han puesto. Aquí voy a hacer un poco de trampa, porque es cierto que no meto una película sola, sino que meto cuatro. Los Vengadores. ¿Por qué? Pues porque básicamente, como ya he dicho antes, lo de tantos personajes es una gran pantalla y con este final de Endgame. Que sí, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo que la película tiene sus fallos, no tiene sus fallos, etc. Pero no puede ser que la película que más dinero ha recaudado de la historia no sea la más influyente. Puedes decir, no, es que claro, por mucho que recaude no significa que sea buena o sea mala. No, no, no estamos hablando de buena o mala. Estamos hablando de influyente. Star Wars, según The New York Times, es la décima película más influyente. Bueno, recaudo mucho dinero y es una... Lo siento, y me encanta Star Wars, pero es así, el despertar de la fuerza es mala. Pienso que ahí podrían haber metido esta. En segundo lugar, tú imagínate, Frozen en vez de Interestelar. Interestelar. De Christopher Nolan, con la música de Hans Zimmer. Es que no me creo que esta película no sea de las más influyentes de la década. Sin que Interestelar tiene que estar en la película más influyente de la década. Érase una vez en Hollywood. ¡Guau! ¿Cómo no puede ser influyente? Vale, podemos estar más o menos de acuerdo en que sea buena o sea mala. Pero decir que se anuncia que la novena película de Tarantino va a salir, se va a estrenar, eso ya te tiene que generar un algo, una chispa, si te gusta. Y mira que yo nunca había visto Tarantino hasta estos últimos... este último año. Y me parece uno de los mejores directores de cine. Esa es la sexta. En tercer lugar, el francotirador. En esta sí que estoy de acuerdo con The New York Times. En cuarto lugar, meto El Joker. A mí no me fastidéis por no decir una palabrota. O sea, ¿cómo no puede aparecer El Joker como película más influyente de la década de 2019? Si no se lo lleva... ¿Qué no se lo va a llevar? Si no se lo lleva Tony Stark, Robert Downey Jr. Se lo lleva Joaquín Fénix. Es que es por lógica. Entonces, más influyente tiene que aparecer el Joker. Yo es que me enciendo, te lo juro por Dios que es que me enciendo. Me entrenan ahí los mil males. Esto fue... Estaba hablando y todo. Solo con pensar en lo de Frozen. En quinto lugar, meto Origen, de Christopher Nolan. Aquí la meto porque me parece una película que, con respecto a la que he visto anteriormente en la lista, pues me parece muy buena. Y me parece, pues eso, una explosión brutal al cerebro. Típica de Christopher Nolan, en el que los giros de guión son brutales. Y en esta, pues, esa incertidumbre del final, no lo voy a decir por si no la habéis visto y se hacen spoilers, pero esa incertidumbre del final es que me parece brutal. Encima con un elenco de actores que flipas. Y en séptimo lugar, meto la de Múltiple. En serio, Múltiple, sobre todo por James McAvoy, me parece una película muy buena, en el que un solo personaje imita a 23 personalidades diferentes, porque hay una escena en la que interpreta al resto, y me parece tan sumamente difícil y un actor tan infravalorado que no me creo que no pueda ser. Ya no como influyente, como mejor. En octavo lugar, meto Satter Island, de Martin Scorsese. O sea, ¿cómo no puede ser que esta pedazo de película, tanto de influyente como de mejor, el guión, brutal, las actuaciones de los personajes, brutales, unos planos increíbles, una música alucinante. Ya vamos llegando al final, Bohemian Rhapsody, en la que es muy influyente, sinceramente, es muy influyente porque vuelves a tocar la vida de Freddie Mercury, no al 100% verídica, o sea, conoces un poco más de sus detalles. Luego podemos estar de acuerdo en si la película es mejor o peor, como ya he dicho en muchas otras ocasiones, pero sí que es cierto que The New York Times podría haberla metido, y aquí coincido con The New York Times, en el que la décima película es Moonlight, por lo que ya he dicho anteriormente. Así que bueno, Jemison, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis si no lo estáis, que lo difundáis en serio, que le deis like, o que si no os ha gustado el vídeo, le deis like o lo dejéis abajo en los comentarios, porque esto lleva mucho tiempo de grabar y de editar, y sí que es cierto que me gustaría que este trabajo se hubiese recompensado. Bueno, un trabajo, sí, es un trabajo, porque es para la universidad. Así que bueno, por si no, nos vemos luego. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.